Música 38 en hora 15, este gasto sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejaron, la cosecha a levantar El señor Monco, José Castro, un hombre lleno y formal El trabajador en su tierra, a nadie le hace amar Te mando por la mañana, la suerte lo abandonó Te encontré más, no le sigo, nadie pensaré sea yo Te estrenaron los balazos, por todos los ranchos yo yo Música Tu costa le doy golpe, no corres ni tengas miedo Tu pistola traes destinos, asegura los primeros Estos no son caños grandes, pocho de dos pistoleros Música Aquí nos mueremos todos, y con todos por delante Don José Castro decía, corrientes de mucho espante Pues yo no tenía tan pruebas, los dos lloró mucho aguante Música Música Vino que el pollo en sonora, ya me creí que era incontento Pero después de la mañana, le dio ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Música 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 Música